¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, donde hoy os voy a enseñar una recompensa que os va a gustar. Tenemos el traje de Piccolo personalizable para nuestro personaje, al igual que Laura, que os he enseñado, de potencial desatado. Pero lo mejor no es eso, lo mejor es el traje de Piccolo que os voy a enseñar hoy, que me hace muchísima ilusión enseñároslo. Pero antes de nada, tenéis que darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita, porque se vienen vídeos realmente interesantes, no solo aquí, sino también en el canal secundario. Bienvenidos al canal, gente, y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, gente, lo primero que todo, vamos a ponernos ese fantástico equipo. Voy a quedarme en predeterminados esta ropa, ¿vale? Porque tenemos este... Bueno, tenemos este que no está mal. Tenemos este, que es el Gohan Bestia. Tenemos a este... Tenemos a este que podríamos... Es que a este lo podríamos quitar, ¿sabes? O al Rose. Voy a quitar al Rose. Voy a quitar al Rose, me quedo con este. Perfecto. Me quedo con este. Y ahora lo que vamos a hacer es ponernos la ropa personalizable de Piccolo. Os voy a explicar, ¿vale? En qué consiste esta ropa, el traje, ¿vale? Lo tenemos aquí, donde podemos personalizar nuestro traje de Piccolo. Esto es algo tremendamente espectacular, porque nos podemos poner lo que nosotros queramos, ¿vale? Vamos a ver. Aquí creo que no está esto, ¿eh? Vale, no. Aquí no hay nada. Aquí creo que tampoco. Ah, pues sí. Aquí sí. Vale. Luego tenemos el bastón mágico, que no nos sirve para nada. No sé que nos podemos poner de complemento, ¿eh? Voy a mirarlo ahora. A ver qué nos podemos poner. A ver. Si no, nada, ¿eh? No veo nada así... En plan guay, ¿eh? Bueno, la M de Mazing sí que podríamos llevarla. Vale. Hombre, el gorro de Navidad. All I want for Christmas is you. Uuuu, baby. Cuántas pelucas, ¿eh, tío? Guau. ¿El casco de Gamma 1 y Gamma 2? No. Bueno, este podríamos llevárnoslo. El Gohan Best. También lo podríamos llevar. El de los 10 millones. Hombre, el turbante de Piccolo. Pero no. Yo creo que no voy a llevar el halo, ¿vale? Lo bueno de la ropa de Piccolo, ¿vale? Lo bueno de la ropa de Piccolo es que junto al G o lo que queráis, ¿vale? La podemos personalizar. Con personalizar quiero decir que podemos cambiar el color de nuestro atuendo añadiendo cosas realmente increíbles, como estáis viendo aquí, ¿vale? Puedo ponerme esto, si quiero, ¿vale? Puedo cambiar el atuendo de aquí abajo. Bueno, esto realmente no sé qué es lo que cambia, ¿vale? Pero puedo cambiarme, por ejemplo, el atuendo interior y poner algo rollo más Gohan Bestia, ¿vale? O sinceramente algo diferente, ¿vale? Podemos ponernos el turbante... Vale, este... Y podemos ponernos... En la película de Dragon Ball Super creo que llevan... Creo que lleva este color, Piccolo, o algo así, ¿no? Bueno, esto de las manos lo podemos cambiar también a un color marrón, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y los pies, sin duda, también. A ver, es un diseño un poquito... Vamos a buscar uno de Piccolo, si queréis, que os va a gustar más, ¿vale? Vamos a buscar uno de Piccolo. Vale, gente, yo creo que lo tenemos. Ahora sí que tenemos nuestro personaje de Dragon Ball Super, Super Hero, que se parece al atuendo de Piccolo, de Dragon Ball Super, Super Hero. Me parece genial este atuendo. De hecho, me lo voy a quedar, además, mirando con el aura... Con el potencial desatado, no me digáis que no es espectacular. Con el potencial desatado. Y con el ultra instinto... Tiene que ser increíble. Vamos a probarlo. Es que quiero probarlo. Quiero probarlo. Quiero ver a ver qué... Está muy chulo, ¿eh? Le da algo... Mirad, de hecho, tenemos aquí el traje de Piccolo. Le da algo de epicidad. Le da algo increíble. Deberían de sacar, que no sé si lo han sacado, ¿vale? Ahora no recuerdo la ropa de Gohan Beast, ¿eh? Pero bueno, como traje está genial. Vamos a probarlo en un combate, ¿vale? Que creo que puede ser... Puede estar chido. Misiones secundarias. Quiero ver una cosa. La ropa de Gohan no la han sacado. Gamma, Gamma 1, casco Gamma, traje del Rey Vegetta. No han sacado la ropa de Gohan Bestia. Que estaría guay que la lanzaran. Pero bueno, eso ya depende, Bandai. Vamos a hacer un combate. Uno versus uno. Porque quiero enseñaros este pedazo de traje. Quiero que lo veáis. Quiero que disfrutéis de él. Porque es increíble. Miradlo. Miradlo. Es que me voy a quedar con este traje durante un tiempo, ¿eh? Creo. Este Piccolo sí que es verdad que tiene el traje más rosa. ¿Vale? Pero miradlo. Es que... Vamos a ver. Parecido es, ¿eh? Parecido es. ¿Nos podríamos enfrentar a un Gamma? ¿Y podríamos irnos al arcipielago a pelear para hacer el combate lo más creíble posible? Estaría bastante bien. ¿Podríamos probar el Ultra Instinto? Es que yo creo que podríamos probar el Ultra Instinto y todo, ¿eh? ¿Vale? ¿Viene aquí el amigo? ¿Viene aquí el amigo? ¿Con cara de hacer amigos? Pues... Pues vamos a hacerle que haga amigos. Bueno, eh... ¿Cuántos... ¿Bloqueos tienes tú, bro? ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Espérame. Pero el Ultra Instinto con el nuevo traje de Piccolo es brutal. ¡Buah! Me gusta cómo queda, ¿eh? Me gusta cómo queda, bro. Me gusta cómo queda. ¡Buah! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Me ha gustado, ¿eh? ¡Uf! Con Granada Infernal y todo. Es que no le voy a hacer el cañón... No le voy a poder hacer el cañón... De Ace Especial, seguro. Eso sí que sería brutal. ¿Ves? Es que... Eso sí que sería increíble. Hacer el cañón de Ace Especial... Sería brutalísimo y que le diese todavía más. Pero bueno, no... No ha podido ser, no ha podido ser. No pasa nada, ¿eh? ¿No he dado? Le he dado. ¡Buah! Le podría haber dado en Ultra Instinto, pero no ha podido ser. Bueno, chicos. Traje de Piccolo personalizable. ¿Cómo lo podéis ganar en el Festival de los Universos? Obteniendo puntuación, ¿vale? Tenéis todavía todas las semanas para obtener puntuación, para poder conseguir este traje, para poder conseguir todo lo conseguible en Dragon Ball Xenoverse 2. Eso sí. Darle caña. Tenéis las misiones expertas hoy en día, con lo cual recomiendo que lo hagáis. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!